Hola bellezas, espero que estén súper súper bien, yo soy Vanessa Romo y bienvenidos a mi canal Ustedes saben que todos por amor hemos hecho algo supremamente tonto y estúpido y pendejo y humillante Y yo no soy la excepción y quiero contarles mi pequeño story time Que es algo que no me arrepiento de hacerlo, pero si me hubiera pasado de verdad en este momento lo hubiera lamentado Así que sin más, comencemos Era un día de... Todo resulta y pasa un día en el que yo estaba llevadísima Llevadísima como se dice porque estaba tragada Estaba tragada y esa persona era tan dulce, tan especial, tan... Y la verdad es que era como un sueño O sea, esa persona era como de esos sueños que vos decís como ¡Parse! ¡Es el amor de mi vida! Literalmente era así Entonces yo estaba como embrujada, yo creo que a mí me hicieron una marra De verdad, yo creo que esa brujería sirvió porque, o sea, lo que hice fue horrible Bueno, no horrible, fue raro Fue explosivo, o sea, yo soy una persona de muchos arranques y ese día me dio el severo arranque del ciclo Esa persona vivía en la otra ciudad, vivía en Bogotá, yo vivo en Medellín, Bogotá es la capital de Colombia Y la verdad es que yo estaba supremamente angustiada porque no podía ver a esa persona Y yo estaba tan enamorada, tan tragada, yo decía ¡Es tan perfecta! En serio, me moría por esa persona Y ese día fue como, voy a ir a verlo Voy a ir a ver porque yo quiero viajar Y yo quiero que me vea y que vea que, de verdad, el amor que siento es la cosa más sincera que he sentido en mi vida Así que fui a comprar los boletos por línea Y como yo no me podía, yo no le podía decir a mis papás ¡Me voy para Bogotá! ¿A qué? O sea, a mis papás no me hubieran dejado Además porque mis papás son súper protectores Y ni hablar de mi hermano Así que lo que pasó fue que yo no me podía ir por varios días Y además, aunque tengo familia en Bogotá, no me podía quedar Porque justo días después entraba a la universidad Entonces lo que pasó fue que compré los boletos para irme un día y volver ese mismo día O sea, me voy a un mar y vengo ese mismo martes por la noche O sea, todo fue supremamente, o sea, de la nada Y los boletos estaban como en temporada alta Y estaban carísimos Así que me costaron de ida y vuelta millón cien Ustedes pueden creer eso Y la verdad es que no había más cupo que para primera clase Entonces por un lado era como ¡Genial! Voy a viajar en primera clase ¡Una maravilla! Por otro lado era como ¡Me he hecho el cien! Así que chicos, a mí no me importó la plata A mí no me importó nada Compré los tiquetes Y el vuelo salía a las 11 y 33 de la mañana Entonces todo queda en Río Negro Que es el aeropuerto José María Córdoba Acá en Medellín Y parce, o sea, yo me fui Yo me fui desde las 8, 9 de la mañana Porque quería estar allá temprano para el vuelo Quería, o sea, que todo saliera supremamente perfecto Por otro lado, cuando cumplí los 16 años Mi papá me regaló una garra de plata para defenderme O sea, es como una manopla Y es pesadísima Y bueno, la vaina es que yo no lo podía llevar en la maleta Y yo había cogido una maleta de la nada Y ahí estaba la garrita Entonces fue tenaz porque yo estaba como ¿Y ahora yo cómo voy a pasar esto? Entonces, fue muy charro porque justo antes de abordar Me dijeron, lo sentimos mucho Pero el vuelo se canceló porque había Porque la aerolínea con la que yo iba a viajar Se dañó por completo, se dañó el sistema Y me dijeron, es a las 2 de la tarde Y el regreso era a las 8 de la noche Entonces yo decía, 2 a la tarde Llego por ahí a las 3, 4 Mientras me instalo, mientras no me pierdo en Bogotá Y cosas así Hasta las 8 tendría que estar allá a las 6 Dos horas viendo a esa persona apenas Entonces fue súper horrible Y yo le decía a la señora No me importa si tengo que pagar otro boleto Lo voy a pagar Pero tengo que viajar justo a esta hora Entonces tuve que pagar otros 300 mil pesos Para poder viajar justo a las 11 y media de la mañana Y poder estar con esa persona más tiempo Ustedes pueden creer eso O sea, fue horrible Pero el vuelo fue para otra aerolínea Así que, ay, fue tan... Porque ya cuando iba a pasar Estaba la garrita y yo no sabía qué hacer con ella Así que yo era como, yo no lo puedo dejar Fue un regalo de mi papá Es bastante caro Y yo, ¿qué voy a hacer? Así que hablé con uno de los guardas Y yo le dije, mira lo que pasa es esto, esto y esto Yo no voy a atacar a nadie Ninguna de esas cosas Y la verdad me dijo Páselo alrededor de la máquina Y yo le ayudo ¡Ay no! ¡Se cayó Peter! Y fue como... Fue como que me tocó pagar extra Para que me pudieran pasar eso Y fue supremamente... ¡Oh! Bueno, ya Y bueno, pasemos ya al avión Que fue la cosa más horrible del mundo Porque yo le tengo muchísimo miedo a las alturas Yo sufro de vértigo Y a mí no me gustan los aviones No me gustan para nada Y en ese momento yo decía Por amor, yo me subo donde sea A mí no me importaba nada, se los juro Entonces fue como... Ese avión tenía como que un problema Y a cada ratico era como mero... Mera turbulencia Yo era como agarrada Por un momento todo el mundo, o sea, hizo como así O sea, el avión se bajó Y fue de la nada Entonces todo el mundo saltó Y se quedó como... Entonces yo me imaginaba incendiado Yo creía que a mí se me iba a acabar el mundo ahí Yo no, marica Yo me sentía que... Yo como... Y mi mamá cree que yo estoy haciendo otra cosa O sea, porque yo me vine a escondidas de mi casa Mi hermano no sabía Mi papá no sabía Mi mamá no sabía O sea, todo fue súper horrible Y ustedes se imaginan donde yo me hubiera matado en ese avión Parce, yo creo que mis papás me hubieran desenterrado Me hubieran vuelto a matar Y me hubieran vuelto a enterrar Definición Así que lo que pasó acá Fue que ya cuando llegué Yo llegué mareadísima Yo llegué súper mal Con mucha fiebre Con mucho dolor de cabeza Y la nariz me empezó a sangrar En el avión Del miedo de al pánico que yo tenía De por sí mi nariz sangra como por vivir Pero, o sea, ese día fue horrible Y tenía tanta fiebre Tanta, tanta fiebre Entonces, bueno, ya llegué Estuve con esa persona Fue un día muy, muy genial Fue la cosa más maravillosa del mundo Porque ustedes saben que Cuando usted se siente enamorado, parce Usted siente que eso es como que todo O sea, a ti no te importa nada A ti no te importa el tiempo La plata No te importa absolutamente nada Solamente quieres estar con esa persona Mirarlo en los ojos y decirle cuánto la amas O cosas así, en serio Y eso fue justamente lo que pasó Y la verdad O sea, yo no me arrepiento de nada De hecho, estoy supremamente feliz De haber pasado ese día con esa persona Pero ya cuando llegué O sea, al aeropuerto Porque mi vuelo salía a las 8 de la noche Me di cuenta de que esa misma aerolínea Seguía dañada O sea, yo había comprado el tiquete Pero en otra aerolínea Pero para poder ir Y en serio fue horrible Porque nos montaron al avión Y después nos bajaron Y nos dijeron Se dañó el avión Así que el vuelo va a ser para las 12 y 40 De la mañana Sin embargo Chicos, no hagan cosas A escondidas Porque es definitivamente Lo peor O sea, donde ese avión Se hubiera caído O a mí me hubiera pasado algo en Bogotá Me hubiera muerto Y mi familia más Así que chicos Ya saben Y si van a hacer las cosas A escondidas Háganlas bien Y bueno Bellezas Espero que les haya gustado Esta pequeña historia Y recuerden No hagan cosas De las que se pueden arrepentir Aunque yo no me arrepiento En lo absoluto Sin embargo Tengan muchísimo cuidado Y si quieren más Storytimes Así Díganme Y háganmelo saber En la cajita de comentarios Y pues sin más Recuerden Yo soy Vanessa Romo Vayan a darle muchísimo amor A este video Y cuéntenme Si alguna vez Han hecho una locura Por amor De esas cosas Así De esas bobadas Que hice yo Así que sin más Recuerden Yo soy Vanessa Romo Y Este es mi canal